Este proyecto viene de lo que es la parte de educación y social, que tiene que ver con una capacitación que se dictará un año, en el cual dentro de esa capacitación hay tres proyectos importantes. Uno de ellos es Menos es Más, que se trata de un prototipo de doble uso, que es un chaleco que se transforma en bolso. Entonces, es adentro de lo que es la parte comercial para ellas, para poder darles esa inserción laboral y económica que necesitan. Bueno, estamos con este proyecto lanzando lo que se trata de la fundación. Consta de un año, que se van a dictar dos clases semanales de tres horas aproximadamente. Al día de la fecha se sumaron un total de 20 internas que se dividen en dos grupos de trabajo. La idea es brindar una parte teórica, una parte práctica, donde se va a dividir en tres módulos y a posterior de eso se va a brindar un desfile mostrando el trabajo que ellas realizan para ellas mismas y para posterior venta con la fundación que viene a realizar, que es la fundación Gaya. Las internas se van a capacitar, se van a perfeccionar, es un año, y se van a diplomar con la posibilidad, por supuesto, de que vuelvan a la sociedad con una capacitación, con una formación y que vean que el camino en la vida no necesariamente es el que le trajo hasta aquí. Para ellos esto es un transcurrir más saludable, de punto de vista psicológico, mejor en la situación de encierro, que sabemos que no debe ser sencillo, y además salir de acá con un proyecto laboral, que no es poca cosa, salir de acá con independencia económica de emprendedurismo es una cosa fantástica, y lo dije ahí, lo repito en todos lados. La mujer es el gran motor económico de crecimiento de emisiones. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Los niños congresistas Kitchen Gracias por ver el video.